En ese camino yo te he elegido, todo más lento, mientras te miro, sé que por dentro Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Llevas la luz, los sueños debemos existir, nuestra canción, no hay paso nada Gracias